Sí, la Biblia pronostica que el fin del mundo es inminente, pero el sufrimiento y la muerte ocurren en los términos de Dios. Dios va a dejar que el mundo vea hacia dónde conducen sus malos caminos. Dios no se complace en vernos sufrir. Su deseo es que tales crisis generen algo de humildad, que nos haga reconocer nuestros errores y cambiar nuestro comportamiento el apóstol Pablo escribió, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dios está monitoreando cuidadosamente esta crisis y su impacto en el mundo. Él está observando los acontecimientos mundiales mucho más de cerca de lo que la mayoría de la gente cree o piensa. Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Confiemos nuestra esperanza, nuestro futuro y nuestras vidas a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe exactamente dónde comenzó esto y hacia dónde va. Él tiene el poder completo para contenerlo. Y eso es lo que está pasando. Ni la muerte ni la enfermedad son más fuertes que Jesús. Nunca se ha arrinconado en una esquina. Nunca se ve obligado a tolerar lo que no quiere. El consejo del Señor permanece para siempre. Los planes de su corazón para todas las generaciones. Salmo capítulo 33 versículo 11. Sí, esta situación puede ser desconcertante, pero descansemos y confiemos en la suprema soberanía de Dios, especialmente durante esta temporada. Únete a mí para orar fervientemente compartiendo las buenas nuevas de la misericordia de Dios y descansando en sus propósitos. Oremos. Señor, mientras estudiamos tu palabra, ayúdanos a comprender el significado que has establecido en este Salmo hace miles de años. Te has asegurado de que tu palabra se haya mantenido fuerte a lo largo de los siglos. Guíanos ahora con tu Santo Espíritu mientras buscamos comprensión y sabiduría con el Salmo 91. Consuela nuestros corazones con tu verdad y cúbranos con tu paz eterna. Recuérdanos quién eres y quiénes somos para ti. Danos fuerzas para entender esta crisis y aleja nuestros corazones de la preocupación. En tu nombre Jesús, por quien esta oración es posible. Amén. Gracias. 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 Gracias.